Because I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick clocks, I'm a stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Capítulo 31. Dioses entre nosotros. Fin de una era. Las leyendas nos dicen que los dioses alguna vez caminaron sobre la tierra junto a los humanos. Los antiguos héroes de cada civilización casi nunca son vistos como simples hombres. Ese día, yo y el resto del mundo pensábamos que estas historias eran solo eso, historias. Ahora, los dioses caminan entre nosotros una vez más y poseen un poder aterrador. Barra, han pasado 48 horas desde que raptaron a Katsuki. La gran cantidad de reacciones negativas que recibió la UA fue sorprendente. No fue nada sorprendente la caída en popularidad que recibí como resultado de mi fracaso en proteger a los estudiantes en el campamento, aunque me sorprendió lo poco que disminuyó en popularidad. Parece que la mayor parte de la ira está dirigida a UA, más que a mí. Si se trata de sus verdaderos sentimientos o de la mano manipuladora de la Comisión de Héroes, no lo sé. Señor, ¿están listos para usted? La voz de la secretaria me sacó de mi ensoñación y entré a la habitación. Esta fue una reunión privada entre los superiores de la Comisión de Héroes y yo. Rikudou, es un placer conocerte dijo el presidente de la Comisión. Le estreché la mano el placer es mío, señora Presidenta. Disculpe mi franqueza, pero creo que tenemos asuntos más urgentes que abordar ahora mismo por supuesto. Por favor, siéntate señaló el sofá cerca de la pared. Este era un arreglo de reunión bastante estándar para un héroe superior. Ella tomó asiento en el sillón frente al mío. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Ella preguntó estoy aquí para hablarte sobre la misión de rescate de un tal Bakugou Katsuki. Dije ella se enderezó inmediatamente al escuchar eso. Cualquier rastro del rostro agradable con el que solía saludarme había desaparecido y todo lo que quedaba era acero frío y ojos duros. ¿Qué pasa con eso? Tengo razones para creer que All for One de alguna manera ha vuelto a su máximo poder. No está muy cerca de ello. Cuando dije veo que el color desaparece de su rostro mientras, temblorosamente, pone la taza de té que antes tenía en la mano sobre la mesa de café entre nosotros. Sin duda, ella sabía que esto era malo. Muy mal. ¿Estás seguro? Ella preguntó completamente seguro. No, pero hace varias horas sentí una ola de poder como ninguna otra. Señora presidenta, en este momento solo hay dos personas en este mundo capaces de tal poder, All for One y yo. Ahora puede que sea solo una es una estrategia para sacudir nuestra determinación, pero me gustaría equivocarme por el lado de la precaución, dije. Ella asintió. Aunque nuestra relación comenzó con amenazas y chantajes apenas velados, ella sabía que yo era uno de los pocos héroes en los que podía confiar para anteponer las necesidades de la gente a las suyas. Después de todo, mientras mi familia estuviera viva y segura no había necesidad de temer ningún tipo de represalia por mi parte. E incluso si no actuaba como lo hacen la mayoría de los prohéroes, ella sabía que yo era eficaz, muy eficaz para reprimir la actividad criminal. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Ella preguntó dar una orden a todos los prohéroes. Necesitamos apoyo para que All Migt y yo podamos concentrarnos únicamente en All for One sin tener que preocuparnos por daños colaterales. Necesitamos un buen número de héroes de rescate, preferiblemente aquellos conocidos por su rapidez y eficiencia. Rescates. En cuanto a los héroes de batalla, Mirko, Endeavor y Irgesó deberían ser suficientes. Estoy seguro de que Nezu moverá algunos hilos por su cuenta para atraer más héroes a la lucha, dije ella asintió con gravedad. Asentí en respuesta y resoplé hasta desaparecer mientras mi clon de sombra se disipaba. De vuelta en mi escondite barra laboratorio, abrí los ojos cuando recibí los recuerdos de mi clon. Una vez hecha esa parte, ahora era el momento de centrar mi atención en mi armadura y mis armas. Es necesario hacer algunos ajustes finales en preparación para la reunión de esta noche. Barra, pasé el resto del día en mi escondite con Izuku y All Migt, preparándome para la batalla que se avecinaba. Para ello ambos nos pusimos la armadura Mjolnir MK2 que acababa de terminar de construir. Si bien la primera iteración de la armadura fue buena, descubrí bastante pronto que usar la armadura antigua de la era Edo como base de diseño para la armadura exterior de carburo de titanio y cromo con bloqueo cuántico era bastante estúpido ya que limitaba severamente mi movilidad cuando estaba en vuelo o saltando obstáculos. Por lo tanto, decidí descartar el diseño por completo y reemplazarlo con uno diseñado más por función que por estética. Puedo ocuparme de la parte estética usando túnica sobre armadura para lucir genial. Al final, me conformé con una simple tela roja que me cubría ambos hombros y se sujetaba con un cinturón, permitiendo así que la parte inferior ondeara un poco con el viento. Izuku optó por una ori verde oscuro con detalles en negro y el cají del 9 grabado en rojo en su espalda. Fue una elección extraña, pero no dije nada al respecto. Lo más probable es que All4One sepa que él es el noveno portador, por lo que no es que haya necesidad de guardar secreto ni nada por el estilo. Eso y el público en general, aunque estaría confundido, probablemente inventaría alguna historia descabellada sobre por qué tiene eso en la espalda. La parte más sorprendente de todo esto fue el deseo de AllMeet de conseguir su propia armadura. Ahora bien, no pude hacer uno tan bueno como el nuestro en tan poco tiempo, pero logré modificar su disfraz lo suficiente como para aceptarlo y fijarlo firmemente en varias placas de armadura de titanio con bloqueo cuántico. Era una cualidad inferior a la nuestra, pero al menos debería permitirle a AllMeet cometer algunos errores sin que le cueste su otro pulmón o algo peor. Sin embargo, tengo que admitir que se veía un poco extraño con esa armadura negra y plateada sobre su disfraz de héroe habitual. Una vez hecho esto, me dirigí a la armería. Allí, encontré a Izuku, mirando un pergaminol gigante que había sido extendido por el suelo. Izuku grité ni y San respondió pero no me reconoció. ¿Qué estás haciendo con el pergaminol de barrera? Pregunté con curiosidad esto hizo que me mirara. Me dolió ver que sus ojos, que alguna vez fueron tan brillantes, se volvieron acerrados. Esta había sido su expresión predeterminada durante los últimos dos días. Ya voy, ni y San dijo. Abrí la boca para rechazarlo, pero me detuve cuando él levantó una mano para detenerme. Cerré la boca y me senté a su lado. Necesito hacer esto, ni y San. Katsuki es mi amigo, a pesar de lo que le dije en el festival deportivo, todavía lo considero mi amigo. Él es el único además de ti que me atrapó, incluso si era un idiota. La mayor parte del tiempo. Incluso si no peleo directamente, aún puedo ser útil y tratar de proteger a otros consellos de barrera. Me quedé callado un rato. Dentro de mí, dos bandos rugían. Una parte me dijo que aceptara esta oferta de ayuda y pensara con lógica. Después de todo, tener a alguien protegiendo a los espectadores del retroceso y del extraño disparo perdido que seguramente ocurriría en esta pelea sería una muy buena idea. Por otro lado, estábamos hablando de mi hermano y mis instintos protectores me gritaban que lo envolviera en plástico de burbujas y lo escondiera hasta que tuviera 30 años. Izuku comencé ¿Puedes prometerme que no enfrentarás a All for One? Yo pregunté no. Si intenta atacarme, todas las apuestas están canceladas y lo perseguiré con todas mis fuerzas, pero no lo buscaré activamente y te lo dejaré a ti, dijo. Doy un suspiro de alivio. Si hubiera dicho que no al instante, entonces lo habría dejado aquí, pero ahora sé que puedo confiar en él para mantener la calma en esta pelea. Muy bien, puedes venir, pero si hay un indicio de que podrías sentirte abrumado, quiero que te retires de inmediato. Por lo que sé, te dijeron esto, como noveno usuario de One for All, no eres prescindible. No en comparación conmigo y Olmik, dije. Izuku apretó el puño, terminó de mirar el pergamino de barrera y lo empaquetó. Lo vi mientras iba y recogía un gumbay junto con otro pergamino y se iba. A pesar de que él no hablaba, sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Escuchó mi parte y reconoció mi sólido razonamiento. No había nada más de qué hablar, después de todo, todavía quedaban preparativos por hacer. Fui y tomé un rifle de chacra, varias etiquetas de sello y una segunda espada, en caso de que perdiera la actual. Barra, la sala de reuniones estaba llena de actividad. Héroes de todas partes de las listas de vallas publicitarias se mezclaban entre sí, preguntándose por qué los habían llamado aquí y por qué había tantos diez mejores héroes alrededor. Considerándolo todo, Endeavor, Besjanist, Aux, Ergesot, Mirko y Ryukyu respondieron a la llamada enviada por el director Nezu y el presidente de la comisión. En esa habitación llena de gente entró Olmik, hombro con hombro conmigo y con Izuku, todos vestidos con armadura y todos con una expresión seria. Gracias por venir comencé. No hay una manera fácil de decir esto, pero el enemigo que estamos a punto de enfrentar puede muy bien ser el criminal más peligroso que jamás haya existido en el mundo. Algunos de ustedes también pueden conocerlo. A través de rumores, o te hablaron de él. De todos modos, debes saber esto. Olmik te enfrentó a este enemigo hace seis años y salió victorioso, pero gravemente herido. Hasta hace unos meses pensábamos que habías perecido, pero se descubrió que este enemigo, All for One, estaba de hecho muy vivo y activo como el cerebro detrás de Tomura Shigaraki y su liga de vilanos. Los murmullos se extendieron entre la multitud y algunos de los héroes profesionales nos miraron con los ojos entrecerrados. Si All for One regresa, ¿por qué no lo anunciamos? Preguntó esfuerzo no sabíamos en qué calidad había regresado y no quería involucrar a nadie más en este asunto, dijo Olmik. Y sin embargo, involucraste a estos chicos en esto, señaló Sjanist. Hubo silencio por un rato. Después de todo, era obvio que no aprobaba que estuviéramos aquí. Por el rabillo del ojo, pude ver a Izuku moviéndose ligeramente, denotando su nerviosismo. Sin embargo, debo decir que su cara de póker es bastante impresionante, especialmente para una persona emocional como él. Nuestra participación es necesaria. No tienes que saber nada más. Todos te pedimos a Kyo y que ayudes con el rescate de Katsuki Bakugou. Nosotros nos encargaremos de All for One. Dije, ¿por qué necesitas tantos héroes entonces? Quiero decir, incluso si Olmik resultó herido, se ha recuperado, ¿verdad? Si venció a este All for One una vez, seguramente podrá volver a hacerlo, preguntó un héroe sin nombre. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud, pero los diez mejores héroes fruncieron el ceño ante lo que dijo, a pesar de que guardaron silencio. De repente, Olmik dio un paso adelante. Todos, lamento ocultarles esto, pero en el estado en el que me encuentro ahora, no puedo esperar igualar el verdadero poder de All for One, dijo mientras el vapor comenzaba a salir de su cuerpo. Frente a una sala entera de héroes, Olmik volvió a convertirse en Yagito Shinori, el anciano decrépito que ya pasó su mejor momento. La vista de su forma decrépita sorprendió a todas las personas en la sala, incluso a la policía y los altos mandos de la comisión que fueron enviados para supervisar esta reunión. Olmik no se detuvo a escuchar ninguna pregunta, sino que les mostró la herida que sufrió por parte de All for One. No te estoy diciendo esto para ganarte tu lástima. Esta es una advertencia contra el nivel de poder que ejerce All for One. No sabemos si traerá a la batalla a alguno de sus antiguos aliados, o si tiene cualquier otro nomu se completó así que decidimos que era prudente buscar ayuda para que los dos podamos lidiar con All for One sin distracciones dijo Olmik haciendo un gesto hacia mí. No culparé a nadie que desee retirarse a esta batalla. El enemigo que estamos a punto de enfrentar ha aterrorizado los corazones y las mentes de los ciudadanos japoneses durante más de 100 años. Sin embargo, les pediré que ayuden con la evacuación. De civiles desde el punto de vista de la batalla, dije entonces, lo que nos estás diciendo es que nos llamaste para lidiar con cualquier villano de segunda categoría que el gran jefe pudiera traer a la mesa y sacar a los civiles de allí para que puedan atacarse con todo dijo Mirko. Cruzando sus brazos asentí eso es lo esencial. Mi hermano, Izuku, cubrirá a los otros héroes con barreras. Dicho esto, el nivel de esta batalla será tal que inevitablemente habrá bajas, tanto profesionales como civiles. Tu principal prioridad es evacuar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. Diles que sigan corriendo hasta que no puedan más. Haces que esto suene como si no fueras capaz de controlar los daños que esta batalla provocará en las estructuras circundantes, dijo Edgesoit. Eso es porque no podremos hacer eso, dijo Olmigd con gravedad. La primera vez que luché contra Olmigd, fui yo quien decidió dónde enfrentarlo. Ahora, es todo lo contrario. Si vamos a luchar contra él con toda su fuerza, no podemos preocuparnos por daños a la propiedad, barra, Katsuki estaba enojado, pero eso no era nada nuevo. Más bien, era lo que le enojaba lo que era nuevo. Después de ser liberado de esa cánica en la que lo había almacenado el clon del maníaco bufón con sombrero de copa, lo encadenaron instantáneamente y lo ataron a una silla incómoda mientras escuchaba al maníaco de las manos despotricar sobre todo. Creía que estaba mal en la sociedad actual. Los bastardos querían que él se uniera a ellos, por lo que Katsuki les dijo que no, repetidamente y con diversos grados de maldiciones mezcladas en buena medida. Ahora bien, Katsuki no era estúpido y no lo habían obligado a ir a terapia por nada. Sabía que el mundo estaba lejos de ser perfecto y admitiría de mala gana que él también había sido parte del problema, pero estaba dispuesto a cambiar y ser un héroe del que Olmigd estaría orgulloso. Entonces, cuando la puerta trasera previamente cerrada se abrió y el hombre dejó de despotricar, prestó atención. Sensei dijo Shigaraki con reverencia. Tomura. Parece que has vuelto a fallar dijo el hombre ahora que estaba más cerca, Katsuki no pudo evitar tragar saliva ante la mera presencia que el hombre exudaba mientras estaba allí, con el cabello más blanco que la mitad blanca de Todoroki y vestido con un impecable traje negro que seguramente costaría un brazo y una pierna por cualquier persona normal por ahí. Por una fracción de segundo, Katsuki tenía cinco años nuevamente y se enfrentaba a un Madara enfurecido, viendo aparecer al Shinigami ante él por primera vez en su vida. Lo siento Sensei murmuró. Los otros villanos de la liga de los fracasos permanecieron en silencio a un lado, sin atreverse siquiera a hablar contra una presión tan opresiva. No lo estés. Aprende esta lección y comienza de nuevo. Recuerda, todo lo que hago es por tu bien dijo el monstruo de pelo blanco. De repente, la pared explotó hacia adentro y Olmigd entró en la habitación temblando de rabia. Más rápido de lo que podía ver, Olmigd se estrelló contra el villano. Estás acabado, todos para uno. Aquí de nuevo, esta vez podrás acabar conmigo, todos podrían... Barra, encontrar el almacén donde guardaban a Katsuki fue una molestia. En momentos como este llego a apreciar mi paranoia. La primera noche en el campamento de verano, puse un sello de seguimiento a cada estudiante. Eran prototipos, por lo que su alcance no era muy bueno y estaban destinados a ayudarme a realizar un seguimiento de ellos sin usar una tonelada de chakra en técnicas sensoriales. Simplemente agradezco haber encontrado el almacén rápidamente. No puedo darme el lujo de desperdiciar chakra hoy. Es muy posible que esta pelea me quite cada pizca de chakra que tengo y más. Al menos tengo a Olmigd para respaldarme. Entre nosotros dos, tal vez ganemos esto. Si estuviera solo, no creo que hubiera podido vencer a All for One. Miré el futuro campo de batalla mientras la policía y los héroes de nivel inferior comenzaron a evacuar a los civiles del área circundante. Todavía podía sentir a Katsuki en el edificio y dado que Nezu estaba interfiriendo con la prensa junto con Aizaba y Vlad, no tengo que preocuparme de que los reporteros entrometidos arruinen la operación, no es que hubiera permitido que un reportero así viviera mucho tiempo. Si lo hubiera encontrado. De repente, sentí un pico de poder en mis sentidos. Prepararse. Grité él está aquí Olmigd no esperó a que diera la orden cuando atravesó la pared del edificio y chocó con All for One. Asegurad el perímetro. No dejéis escapar a la liga. Pedí de repente, una ola de aire altamente presurizado salió del edificio, destrozándolo y varios otros edificios detrás de nosotros. Salté a la acción y golpeé mi mano contra el suelo, empujando chakra de naturaleza terrestre hacia el suelo. Estilo de la tierra. Muro de la tierra. Un muro de tierra compactada se levantó del suelo frente a los héroes, protegiéndolos de los vientos, pero se derrumbó en el proceso. Mientras nos levantábamos, escuché un lento aplauso proveniente del almacén ahora medio destruido. Maravilloso, como se esperaba de ti, Rikudou, ¿o prefieres Madara? Levanté la vista mientras mis ojos sangraban carmesí y el sharingan cobró existencia justo a tiempo para mirarlo fijamente. Todos para uno, por fin nos encontramos dije mientras me levantaba de mi posición previamente agachada al frente de la masa de héroes que acababa de defender de su ataque. El río, oh, qué amable de tu parte. Sabes, esto realmente me pone nostálgico. Nunca te habría considerado un conocedor de la cultura de principios del siglo XXI. Entrecerré los ojos mientras sacaba mi espada y empujaba Chakra con forma de rayo en ella, dándole un brillo azul. Los ojos de All4One se abrieron y sonrió. Oh, lo disfrutaré el metal gimió cuando fue arrancado del concreto que nos rodeaba y reformado en su mano, haciendo una burla pervertida de una espada. Era feo, difícil de manejar y, si eras una persona normal, absolutamente inutilizable. De repente, comenzó a chispear con un relámpago rojo y a brillar con un tono rojo. No pude evitar sonreír mientras yo también tomaba una postura. Salté hacia adelante y choqué con él. Confié el rescate de Katsuki y la derrota de la liga a los demás y me concentré en intercambiar golpes con Afo. Por extraño que parezca, el hombre era torpe en el manejo de la espada. Pensé que All4One habría tenido más habilidad en la batalla. Lo escuché gruñir y su otro brazo se expandió. Salí rápidamente de allí mientras otro enorme lastre de aire destruía una buena parte de la ciudad circundante. Mientras miraba de cerca a Afo, pude ver un corte curado en su brazo. Evidentemente estaba fresco, y dado que fui el único que lo atacó, eso significa que yo hice esa herida. Le sonreí. Bueno, ¿mirarías eso? El gran rey malo del inframundo no es más que un bruto. Qué triste me burlé. Apretó los dientes y rompió la monstruosidad que tenía en la mano en púas, que me arrojó. Los detuve a todos y salté para evitar otro ataque de cañón aéreo. En este punto, AllMig se había reincorporado a la batalla, aunque no podía enfrentarse directamente a la Afo porque estaba más preocupado por evacuar a todos los civiles cercanos, lo cual estaba bien. Puedo decir que mi oponente aún no habla en serio, así que no es necesario que cambie al ninjutsu todavía. Pero tengo que tener cuidado. Aunque Afo es un luchador brutal, sigue siendo inteligente y no debe ser subestimado. Debo tener cuidado de no agotarme. Si puedo seguir con este juego de la mancha un poco más, entonces más personas estarían a salvo. Ya basta de esto. Enfréntame, patética criatura. Él gritó respondí escupiendo una bola de fuego en su cara. Eso lo enojó está bien, ya es suficiente. Ahora se quitan los guantes, dijo con una voz extrañamente tranquila. Lo siguiente que supe fue que estaba siendo lanzado a gran velocidad y se había formado un cráter de casi un kilómetro de diámetro en nuestra mira de batalla. Barra, Izuku entró en acción solo un momento después de que su hermano casi se teletransportara para encontrarse con All4One en combate. Aunque no era parte de la fuerza de ataque principal contra la liga de villanos, todavía tenía un papel vital que desempeñar en este enfrentamiento. Estirándose hacia atrás, desplegó uno de los dos pergaminos gigantes que llevaba y lo colocó en el suelo. Se produjo otra bocanada de humo cuando sacó la llave de control de este invento suyo en particular. Dicha llave de control estaba hecha de dos piezas de granito unidas por bisagras de alta resistencia. A ambos lados de dichas piezas estaban grabados cientos de sellos que se entrelazaban entre sí de formas muy complicadas. Esta era un arma destinada a utilizar el poder de One4All al máximo. Era un medio para manifestar en el mundo esa peculiaridad cuyo único propósito era la destrucción de All4One sin necesidad de que el portador actual lo usar a él mismo. Fuinjutsu Glodhar. Apertura de Abel de la Bóveda Dorada. Baruna los glifos de Fuinjutsu en las tabletas de piedra brillaban con energía verde mientras el chakra de la naturaleza crepitaba violentamente alrededor de Izuku. Desde el pergaminó en el suelo, otro gran círculo de Fuinjutsu surgió y la energía a su alrededor tomó la forma de un enorme Buda de seis brazos con tres cabezas que sostenían en cada mano una bola de energía de diferentes colores rodeada por complejas estructuras de Fuinjutsu. Curiosamente, Izuku notó que algo era diferente de la última vez que usó este Fuinjutsu para traer la manifestación de uno para todos al mundo. Una de las bolas de energía en los brazos de la estatua de Buda ahora carecía del entramado de Fuinjutsu a su alrededor y, en su lugar, de esa bola de energía salían hebras de una sustancia negra parecida a un látigo. Ya veo, entonces esas bolas de energía son las manifestaciones de las peculiaridades del portador anterior. Será mejor que lo contenga para que no haga estragos pensó Izuku mientras doblaba su mano derecha en un signo de medio ariete y un nuevo entramado de Fuinjutsu apareció sobre la esfera previamente liberada, aunque sólo estaba lo suficientemente apretado como para contener los látigos. Lastimar a alguien y no impidió su manifestación. Ahora, para la pieza final Fuinjutsu gló dar. Rueda solar celestial del Buda de seis brazos. Mientras hablaba, Izuku abrió la tableta de piedra previamente cerrada en sus manos. Los sellos en el interior brillaron con un brillo dorado cuando el chakra filtrado entró en ellos. Detrás del gran avatar de chakra con forma de estatua apareció un círculo dorado de Fuinjutsu y, como el sol, emitía rayos de luz dorada. Al final de cada rayo había un círculo más pequeño y simple. Fuego. Gritó Izuku en uno, cada círculo dorado se llenó de energía dorada y se disparó a la vez, convirtiendo la noche en día cuando el almacén donde anteriormente se encontraba la liga y gran parte del área circundante detrás de él se convirtió en escombros. Una vez completada esta tarea, sintonizó el avatar para que apuntara hacia el cráter donde su hermano y Olmigd se enfrentaban con All for One. Barra, tan pronto como Olmigd saltó a través del edificio, Endeagou rápidamente lo siguió. Detrás de él estaban Besheanist, Mirko y Elgesot. Se las arreglaron para cubrirse detrás del muro de tierra que Rikudou había levantado y luego continuaron hacia adelante. Tan pronto como llegaron, Besheanist usó su don para hacer retroceder a Bakugou y liberarlo de las atarduras en las que se encontraba. Ponte a salvo chico. Nosotros nos encargaremos desde aquí gritó Mirko. Malditos héroes, ¿por qué tenéis que estropearlo todo? Gritó el niño hombre mientras golpeaba el suyo contra el suelo, provocando que una parte se descompusiera y colapsara. Ya terminaste, liga de villanos. Ríndete. Gritó esfuerzo ja. ¿Eso es lo que piensas? Gritó Davi mientras lanzaba una bola de llamas azules a los héroes. Endeagou lo contrarrestó con sus propias llamas, pero notó que el fuego azul parecía ser un poco más poderoso de lo que esperaba. Kurohiri. Trae a los demás y al Nomu. Gritó Shigaraki détenlo. Gritó esfuerzo en Geshot intentó alcanzarlo pero ya era demasiado tarde y se habían abierto varios portales warp gigantescos a través de los cuales emergieron innumerables Nomu y varios otros villanos. Retírate, no podemos luchar contra ellos aquí. Llamado mejor Janis tan pronto como dijo eso, se produjo un terremoto gigantesco desde un lado seguido de una ola de aire. Mientras miraba, Endeagou no pudo evitar sorprenderse. Lo que alguna vez fue una parte vibrante de la ciudad ahora se convirtió en un cráter con edificios derrumbados por todas partes. En uno de esos edificios derrumbados, dos figuras luchaban, una vestida de un tono rojo y otra de un rayo azul, mientras destrozaban la tierra a su alrededor. Justo en ese momento, otra ola de poder los golpeó, y mientras miraba hacia atrás, Endeagou no pudo evitar imitar a Bakugou mientras parecía atónito al ver el enorme avatar rodeando al hermano menor de Rikudou. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más locas, al Buda de seis brazos de repente le salió un sol de la espalda y disparó rayos dorados al almacén que ahora estaba haciendo equipo con Nomu. Afortunadamente, no había héroes adentro. Ese maldito mocoso. Podría habernos eliminado a todos. Dijo Mir corriendo puede. Gritó Endeagou esto no ha terminado la pila de escombros que antes era el almacén de repente se movió y explotó hacia afuera. Parecía que la peculiaridad de uno de los nuevos villanos los había protegido. Justo en ese momento se escuchó un rugido estremecedor en la ciudad cuando un enorme villano salió del portal aún abierto de Kurohiri. ¿Qué es eso? Gritó uno de los héroes menores que se apresuró a respaldar a los diez primeros. Gigantomachia había salido al campo. Barra, Izuku no pudo evitar maldecir en su cabeza. Justo cuando estaba a punto de desatar otro ataque de su baruna, esta vez en All for One, otro villano gigante apareció entre las ruinas del almacén. Izuku giró su avatar y alineó otro tiro. En el fondo de su mente, sabía que tenía que lidiar con esto rápidamente. Pensando en retrospectiva, puede haber sido un error utilizar esto como su movimiento inicial. El baruna era la progresión lógica de la pastilla especial de Fuinjutsu que había usado en el festival deportivo contra Todoroki. Cada uno de los rayos disparados por baruna tenía la misma fuerza que el que usó contra Todoroki. El único problema era que sólo podía soportar cierta tensión antes de que sus espirales se rompieran bajo la tremenda presión que crea el uso de One for All de esa manera. Para ser honesto, el pergamino gigante en el suelo se usó para regular el chakra de la naturaleza pura que exudaba de él. Este fue un hecho bastante molesto. Mientras era un sabio, no podía utilizar la energía de la naturaleza realmente presente en la naturaleza. El hecho de que pareciera un Buda de seis brazos fue una coincidencia estética por parte de Izuku. Aún así, el avatar era fino como el papel y tenía tanta fuerza defensiva como un trozo de papel. Este no era un escudo y una espada definitivos, como el Susanoo del que le habló su hermano, y cuanto menos se hable sobre su defensa, mejor. El villano gigante rugió de nuevo cuando un número casi infinito de Nomu comenzó a correr hacia las líneas de héroes. Izuku maldijo en su cabeza. Sólo tenía que presumir de Varuna desde el principio, y ahora era inútil. Aún así, no fue un problema tan grande. Después de todo, la belleza del Fuinjutsu era que siempre estaba listo para usarse. Izuku cerró de golpe la tableta de piedra y la dejó caer sobre el pergamino a sus pies. Mientras hacía eso, los Varuna comenzaron a dispersarse. Sin perder tiempo, tomó el segundo pergamino de su espalda y lo dejó en el suelo. Tan pronto como hizo eso, comenzó a trabajar con sellos manuales. Barrera Fuinjutsu. Con tensión de los diez pilares celestiales del pergamino, apareció un círculo de Fuinjutsu y soltó diez etiquetas, cada una de las cuales fue disparada a un rincón diferente del campo de batalla. Desde cada uno de ellos, una línea azul se extendía para alcanzar los cielos y desde esas líneas, barreras de campo azules se extendían de uno a otro, atrapando así a los villanos en el interior. Ve. Yo los detendré. Ve y derrota a los villanos. Gritó Izuku eso pareció envalentonar a los héroes cuando ellos también dejaron escapar un atronador grito de guerra y se dirigieron hacia la masa de Nomu. En medio del caos, Izuku pudo ver que los héroes habían perdido de vista a Katsuki. Temiendo a lo peor, utilizó sus sentidos para intentar localizarlo. Como era de esperar, todavía estaba dentro de la barrera, pero lo sorprendente fue que estaba con Kirishima, Todoroki, Yayorozou e Ida entre todas las personas. Estaban demasiado cerca del conflicto principal, por lo que Izuku se encargó de sacarlos del peligro. Barra, durante el caos del almacén destruido por el sentido común de Izuku y lo que él consideraba una realidad normal, Katsuki fue separado de Endeavor y los otros héroes que habían ayudado a rescatarlo. Justo cuando estaba a punto de moverse una vez más, Kirishima lo empujó hacia un lado. Bakubro, ¿estás bien? Preguntó Kirishima Katsuki y gruñó, no dispuesto a mostrar su agradecimiento a su posiblemente único amigo y, sin embargo, sin confiar plenamente en su voz. Necesitamos irnos. Solo estorbaremos si nos quedamos aquí, dijo Shoto en su tono normal. Fue solo entonces que Katsuki se dio cuenta de ellos. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Vinimos a rescatarte, ¿qué te parece? Fue una respuesta divertida de Shoto. ¿Eh? No necesitaba ningún rescate claramente ¿Quieres ir mitad y mitad? Basta ustedes dos. Vino la voz firme de Ida no podemos quedarnos aquí o correremos el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado entre los villanos y griega. Eso dijo señalando la gigantesca estatua que Izuku aparentemente creó solo para flexionarse sobre la realidad. Katsuki no respondió. Había tenido un asiento en primera fila ante la absoluta destrucción que esa cosa causó. Le asombró que ni siquiera hace un año hubiera pensado en Izuku como ese extravagante desperdicio de espacio. Lo hacía, diablos, hacía que incluso los héroes entre los diez primeros parecieran niños pequeños en comparación con él, y cuanto menos se dijera sobre su hermano, mejor. Mirando por encima del hombro, Katsuki pudo ver desde aquí el área donde Madara y Olmigte estaban luchando contra el jefe villano. Considerándolo todo, la escritura estaba en la pared. Hacía tiempo que Izuku lo había superado en todos los sentidos posibles. Vamos. Katsuki dejó de mirar y siguió a Kirishima, solo para ser empujado hacia abajo por ira cuando un enorme villano surgió de los escombros del almacén. Coincidía fácilmente en altura con la estatua de Bete a la realidad de Izuku. Lo que lo sorprendió fue cuando dicha estatua de repente comenzó a colapsar y dispersarse con el viento. Katsuki no podía pensar en ninguna razón por la que guardarías tu arma más grande, especialmente en un momento como este. Demonios maldijo Shoto. Al volverse para mirar hacia atrás, Katsuki vio un pilar gigante de luz azul aparecer a solo unos metros frente a ellos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera orientarse, el pilar emitió una cortina de luz que se fusionó con lo que parecían ser otros diez pilares, atrapándolos efectivamente. Claramente fue obra de Izuku. ¿Ahora qué? Preguntó Momo ahora vamos a bajar. Gritó Shoto mientras lanzaba una pared de hielo que bloqueaba una bola de fuego del villano Gabi. Oí, mocosos, ¿a dónde creen que van? Gritó a otro villano con espadas en lugar de brazos. Katsuki sonrió mientras flexionaba sus manos y se preparaba para la pelea de su vida. El tipo del brazo de la espada cargó, pero justo cuando estaba a punto de hacer contacto, Katsuki sintió que algo tiraba de su cuello desde atrás cuando un abanico de guerra gigante se interpuso entre él y el maníaco de la espada. Al instante supo quién era. Izuku se acercó por detrás de Katsuki y pateó al tipo espada antes de girarse y alejar una bola de fuego de Gabi lejos de él y finalmente balancear el abanico de guerra para producir una ráfaga de viento que no estaría fuera de lugar en un huracán para volar a los dos villanos lejos. Finalmente, se giró y Katsuki pudo verlo, realmente verlo por primera vez desde que eran jóvenes. Izuku lo miró por un segundo y asintió para sí mismo. Lo estaba revisando en busca de lesiones, se dio cuenta Katsuki y una sensación con la que no estaba muy familiarizado surgió en su pecho. No era la era habitual que acompañaba cualquier pensamiento sobre Izuku. En cualquier caso, era algo en lo que pensar más tarde. Izuku hizo algunas señales extrañas con las manos y una parte de la barrera que los había atrapado se abrió. Ve. Aléjate lo más que puedas de aquí. Gritó Izuku mientras se giraba para enfrentar a la liga de villanos que ahora se acercaba. Katsuki notó que esta era su lista completa. Ven con nosotros. No puedes ganarles a todos. Gritó Shoto Katsuki sintió que lo levantaban. Mirando hacia arriba, vio que era Kirishima quien estaba tirando. Izuku les sonrió y soltó una ráfaga de viento que los hizo caer a través del agujero del escudo. Antes de que pudieran siquiera levantarse, el escudo se había cerrado nuevamente. Mientras se recomponían, Katsuki no pudo evitar mirar hacia atrás. Vio la espalda de Izuku, su abrigo ondeando al viento, el abanico de guerra en alto y un grito de guerra saliendo de su boca mientras cargaba contra la horda de enemigos. En ese momento, Katsuki no pudo evitar sentir que estaba presenciando el nacimiento de un héroe y, después de todo, los héroes nunca pierden. Capítulo 32 Dioses entre nosotros Batalla legendaria de los dioses, himno de la oscuridad por venir. Fuera lo que fuese lo que esperaba que fuera esta batalla, no fue así. Pensé que Allmigd estaba bromeando cuando me habló del poder de Azo, pero en todo caso, sus historias fueron diluidas. Después de que le escupí una bola de fuego en la cara, All4One usó una combinación de peculiaridades para casi recrear el ataque de Pain a la aldea en Narutoverse. Digo casi porque éste no arrasó con la mayoría de los edificios en camino y todavía. Sin embargo, me envió a volar junto con Allmigd. Me enderezo para controlar mi vuelo antes de estrellarme contra uno de los muchos helicópteros que están zumbando actualmente, mirando con curiosidad la pelea debajo. Tontos, todos ellos. A pesar de la prevalencia de peculiaridades en el mundo, es un hecho ineludible que algunas son simplemente más capaces que otras. Que los periodistas intenten siquiera acercarse a una pelea así, es nada menos que sean demasiado temerarios. Con un simple estallido de chakra estilo viento de mis manos, una vez más me dirijo hacia Azo. Me vio venir y se preparó para derribarme del cielo. Instantáneamente saqué un torrente de chakra de naturaleza eólica en mi garganta. Estilo de viento. Bala de aire. Esto tuvo dos efectos. En primer lugar, me desvió de mi rumbo anterior y, en segundo lugar, obligó a Azo a esquivarlo o bloquearlo. Bueno, en cualquier caso, eso significa que perdió un tiempo valioso ocupándose de ello. Especialmente en una batalla como la suya, el tiempo es de suma importancia. Un solo segundo, no, incluso una décima de segundo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. En el mismo momento en que mis pies tocaron el suelo, me fui. Un relámpago azul cian destelló a mi alrededor cuando el suelo se rompió bajo la tremenda tensión de mi patada inicial. A diferencia de cualquier otro momento en el que podría haber usado la armadura del chakra de iluminación, hoy no estaba jugando. Casi en el mismo instante en que aterricé, aceleré una vez más, esta vez a velocidades mucho más allá de March. El aire a mi alrededor se hizo añicos con un enorme estallido mientras corría hacia mi enemigo. Azo reaccionó igual de rápido y puso una guardia sólida contra mi golpe. La tierra se hizo añicos bajo la fuerza de nuestros golpes cuando ambos fuimos empujados hacia atrás. Azo ni siquiera tuvo tiempo de decir correctamente que estaba recibiendo un golpe particularmente cruel de Olmigat. Esto lo envió volando en la dirección opuesta. Una vez más salí con la intención de darle otro golpe supersónico en la cara. Sin embargo, a diferencia de la última vez, estaba listo. Tan pronto como estuve a una distancia de ataque, un tercer brazo brotó de su espalda y agarró mi muñeca. Lo habría roto si no lo hubiera reforzado en el mismo milisegundo que sentí que me tocaba. Tan pronto como me tocó, sentí una fuerza extraña que me empujaba hacia arriba y hacia abajo nuevamente hacia el suelo. No vino de mi brazo, así que no fue su fuerza la que me hizo girar sino la energía cinética que había acumulado a este momento en mi carrera. Esto fue claramente malo. Estiré mi chakra hasta un pedazo de escombros cercano y algo masivo y me reemplacé con él. Eso, afortunadamente, significó que cualquier energía cinética que tuviera se transmitió instantáneamente a la enorme losa de concreto y barras de refuerzo y viceversa. Casi pude sentir la sorpresa de Azo cuando lo golpearon directamente en la cara con un trozo de roca que pesaba unas pocas toneladas y viajaba al menos a 200 kilómetros por hora. No le dejé volver a sus sentidos. Estilo de fuego Bala de dragón de fuego Tres bolas de llamas al rojo vivo con forma de cabeza de dragón, cada una del tamaño de un automóvil, aceleraron hacia la pila de escombros donde estaba Azo, haciéndola explotar. Antes de que el polvo se hubiera asentado, fue arrastrado por una Azo claramente enojada que se había cubierto bajo una especie de escudo dorado. Fue entonces cuando Olmigd llegó y asestó otro de sus famosos golpes a ese escudo. Se dobló por un momento, pero luego rebotó, arrojando a Olmigd contra un edificio que aún estaba en pie y provocando que colapsara. Esta pequeña distracción me permitió completar la secuencia de señales con las manos para mi próximo jutsu. Liberación de relámpago La ira de Indra Y grité este grito inusual sorprendió un poco a All4One. Por el rabillo del ojo, pude ver que Izuku había activado el sello de los diez pilares celestiales, así que realmente no necesitaba preocuparme por ellos en este momento. Cuando comencé este ataque, Azo intentó atacarme, pero Olmigd lo detuvo. Podía sentirlo, el poder acumulándose en las nupes de arriba. Olmigd, aléjate. Llamé siguiéndome consejo, instantáneamente se desconectó y se alejó saltando a una distancia segura. Azo intentó seguirlo, pero se quedó atrapado. Durante su enfrentamiento, Olmigd tuvo cuidado de dejar en el suelo pequeñas etiquetas de Fuinjutsu para que yo las usara. Ahora, con un solo pulso de mi chakra, cien cadenas saltaron de esas etiquetas. Las cadenas del cielo lo envolvieron y perforaron sus miembros, impidiéndole huir. ¿Qué es esto? Gritó Azo mientras intentaba escapar ineficazmente. Estoy terminando con esto. Ahora bien, esta es una ocasión trascendental. Serás el primero en enfrentar este ataque todos para uno. Sus ojos se abrieron cuando levanté mi mano que sostenía un rayo en su palma hacia el cielo y hablé suavemente. Kirin hubo silencio por un momento antes de que los cielos respondieran a mi llamado. Un relámpago brilló en el cielo y se estrelló contra Azo. La luz que despedía era tan cegadora que podría jurar que la noche se convirtió en día. El suelo sobre el que se encontraba Azo se había convertido en nada más que cenizas y polvo. Mientras miraba hacia el cráter recién formado, no pude evitar sorprenderme. A pesar de la devastación que le causé, All for One todavía estaba vivo. Tenía la ropa hecha girones y sangraba profusamente, pero pude ver que todavía estaba de pie. De repente, su cabeza se giró hacia mí y pude ver la sonrisa gigante que se extendía por su rostro. No esperé a que se moviera. Estilo de fuego. Majestuoso destructor de llamas. La columna de llamas candentes se extendió por el cráter y el área circundante, convirtiéndolo todo en lava fundida. A pesar de esto, pude sentir que algo venía del cráter. De repente, una mano se cerró sobre mi boca e instintivamente corté el jutsu mientras me levantaban por la barbilla. Luché por liberarme del agarre que tenía sobre mí, pero era demasiado fuerte. Giré mi sharingan para mirar al monstruo sonriente que salió de ese infierno. A la mitad de su cráneo le faltaba carne y sus ojos estaban casi cocidos. El resto de él estaba en un estado similar, pero pude ver que cualquier peculiaridad de regeneración que tuviera lo estaba curando bastante rápido. Ver su carne volver a unirse fue bastante repugnante. Mientras preparaba un jutsu de liberación de viento para cortarle el brazo, me golpeó con fuerza contra el suelo, un acto que me obligó a exhalar. Olmigt intentó venir a rescatarme solo para ser abofeteado. Afortunadamente logró no aterrizar en el campo de lava que acababa de crear. Tengo que decir, muchacho, que esa es la peculiaridad bastante impresionante que tienes allí. Incluso ahora, que puedo sentirte luchando por respirar, puedo sentir ese poder dentro de ti, sonrió, es simplemente estimulante. No he sentido nada. Así desde que intenté recuperar esa peculiaridad que le presté a mi hermano. Lo miré. No pude decir nada más que apretar mis manos sobre su muñeca en un débil intento de que me dejara ir. Su mano estaba sobre mi boca y nariz e incluso con chakra, podía sentir mis fuerzas agotándose mientras me asfixiaba. Ahora quédate quieto y dame tu don. Gritó mientras alcanzaba mi frente con la otra mano. Justo cuando estaba a punto de tocarme, mi clon de sombra surgió del suelo y lo atacó. Bueno, realmente no logró atacarlo ni asustarlo, pero fue suficiente para tomar una buena bocanada de aire y soltar un ataque estilo viento que le cortó la mano. Afo rugió ante la herida, pero salté hacia atrás y prendí fuego a la mano cortada con chakra de fuego. En el momento siguiente, desaté otro ataque. Estilo de viento. Aliento del dios del viento eso envió a Afo volando hacia un edificio al otro lado del cráter y, por lo tanto, me dio algo de tiempo para recuperar el aliento. Miré a mi alrededor buscando a Olmigat. Lo vi logrando levantarse. No iba a mentir, estaba en malas condiciones. Su traje estaba hecho jirones y sangraba profusamente. Con mis ojos, pude verlo jadeando pesadamente. También pude ver las brasas de Juan Forol en su cuerpo debilitándose. Estaba acercándose a su límite. Aún no había llegado, pero estaba cerca, muy cerca. Olmigat y Amel gruñó en respuesta y se tambaleó un poco. Flash me puse a su lado y lo atrapé. Borra eso, estaba en muy mal estado. Escuché una explosión en el lugar donde aterrizó la Afo. Volví a mirar a Olmigat y lo dejé en el suelo. Olmigat le llamé el me miró. Quiero que llegues a un lugar seguro joven Madara, no puedo, tos, tos. Vi como Olmigat sufrió un ataque de tos y comenzó a vomitar sangre. Desde el lado del campo de batalla de la Afo, un edificio de diez pisos vino volando hacia nosotros. Con una simple aplicación de Air Release levanté un muro del tamaño de un rascacielos de puro granito que logró desviar el edificio derribado y fue enviado sumariamente al suelo. Ya has hecho suficiente, Olmigat. Este es mi turno Olmigat me miró extrañado pero asintió. Me levanté y saqué mi segunda espada, desechando su funda. No necesitaba mirar atrás para sentir que Olmigat había comenzado a moverse hacia uno de los helicópteros de noticias estrellados que estaba más cerca de la barrera que Izuku había levantado. Sorprendentemente, la barrera todavía estaba prácticamente intacta, con solo unas pocas grietas en su nombre. Izuku realmente se ha superado a sí mismo esta vez. Ahora es mi turno. Barra, Izuku maldijo mientras esquivaba otra columna de llamas azules que se dirigía hacia él. Después de que logró alejar a sus compañeros de clase y a Katsuki del campo de batalla, se volvió para enfrentarse a la liga. El primero en atacarlo fue Toga. Izuku ni siquiera la tomó en serio cuando contrarrestó su cuchillo y usó su bumbay para lanzarle un ataque feroz. Por el sonido del impacto, definitivamente se rompió algunas costillas allí. Cuando estaba a punto de acabar con ella con un sello, Tuize vino a rescatarla mientras comenzaba a multiplicarse. Izuku sabía que era un objetivo de alta prioridad en el esfuerzo de guerra de su hermano contra las fuerzas de Azoi, sin embargo, cada vez que iba a asestar un golpe letal a uno de los clones, inevitablemente tendría un flashback del momento en el campo de entrenamiento donde terminó. La vida del musculoso. Fue suficiente para que flaqueara en su resolución. Logró disipar a Clon de cualquier manera, pero parecía que era incapaz de eliminar a nadie allí. Una cualidad noble para un héroe, sin duda, pero cuanto más luchaba Izuku, menos héroe se sentía. Le recordó algo que su hermano le dijo una vez. Ver el mundo en todo su esplendor significa sentirse igualmente asombrado y disgustado por él. Ganar una guerra significa sacrificar la inocencia, tener las manos manchadas de sangre. Esta batalla fue la salva inicial de un conflicto mucho mayor, e Izuku no estaba seguro de que al final de todo se preocuparía lo suficiente por el mundo y las personas en él como para hacer lo que alguna vez hizo Olmigdi convertirse en el pilar sobre el cual se encontraba. El mundo descansa. Parecía que, al final, su hermano tenía razón, como siempre. Izuku Flash se alejó cuando la mano de Shigaraki atravesó un portal de niebla creado por Kurohiri. Esto, sin embargo, lo envió directamente a un grupo de Nomu, que fueron fácilmente eliminados. Parecía que Afo decidió abandonar la calidad a cambio de cantidad al crear su Nomu. Estos apenas pudieron sobrevivir a uno o dos golpes de Izuku antes de perecer, aunque eran lo suficientemente poderosos para lidiar con los prohéroes de base en la escena. Mientras miraba a su alrededor, se encontró cara a cara con una escena terrible. El suelo estaba cubierto de sangre y entrañas de múltiples prohéroes y muchos más villanos y Nomu. Era una vista espantosa y parecía que la mayoría de los héroes que quedaban iban a eliminar, en lugar de intentar someter a los villanos. Fue un compromiso aceptable. Después de todo, esto es una guerra. Más lejos, se podía ver la batalla entre los diez primeros y, Gigantomachia. Para Izuku fue un espectáculo o aleccionador ver el poder combinado de Endeavor, Mirko, Besjanist y el Gesot ser derrotado y igualado por la monstruosa calamidad conocida como Gigantomachia. Era obvio que la estrategia que habían empleado hasta el momento no estaba funcionando. Mientras acababa con los últimos Nomu en su vecindad y se preparaba para otra carrera hacia Kurohiri, Izuku sintió que alguien aterrizaba a su lado. Mirando hacia atrás, vio al Gran Torino, que a pesar de respirar con dificultad, todavía se encontraba fuerte. Gran Torino. Gritó Izuku levantó la vista ante la llamada. Je, veo que aún no pasas al más allá mocoso dijo el anciano. Gran Torino, señor, no creo que esto esté funcionando. Necesitamos reagruparnos y cambiar de objetivo. Gran Asintio ¿Cuál es tu plan, niño? Izuku volvió a mirar el campo de batalla. Ahora que estuvo fuera por un tiempo, la liga logró reagruparse. Izuku pudo verlos reuniendo a sus heridos cerca de Kurohiri. Toga estaba fuera. El golpe que le dio Izuku al principio fue más que suficiente para dejarla fuera de servicio. Por extraño que parezca, Tuize parecía permanecer a su lado bastante de cerca. Él también parecía un poco andrajoso y parecía que de alguna manera había golpeado al original en todo el caos. No fue lo suficiente para eliminarlo o paralizarlo, pero parecía haber detenido el ataque de los clones, así que eso era al menos una ventaja. Ahora que la liga estaba fuera de servicio, era el mejor momento para atacar. Necesito que consigas que los otros héroes profesionales dejen de luchar contra Gigantomachia. Diles que se concentren en la liga y especialmente en Kurohiri. Me tomará algo de tiempo preparar mi próximo ataque y después de eso, seré inútil para cualquier cosa excepto combate a corta distancia estás seguro de que es prudente. Preguntó Gran Torino no tenemos otra opción. Un aluvión de ataques más pequeños no ha hecho mella en esa cosa y, si estoy en lo cierto, es posible que podamos deshacernos de ella con un solo ataque. Gran Torino guardó silencio por un momento mientras consideraba sus posibilidades. Izuku permitió que este tiempo descansara un poco. Si bien no dejaría que se notara, apoyar una barrera tan grande, incluso si se basaba principalmente en One for All, era agotador. Afortunadamente, los otros héroes se aseguraron de que no muchos villanos tuvieran la oportunidad de atacarlo. Aún así, algunos ataques pasaron desapercibidos y causaron más de unas pocas abolladuras en la barrera. No lo suficiente como para romperlo, pero sí lo suficiente como para debilitar ciertas secciones del mismo. El Jutsu que estaba pensando en intentar era, en cierto sentido, una continuación del Rasengan que le enseñó su hermano. Aunque incluso pensar en usar la técnica le provocó una fuente de sentimientos que no sabía cómo lidiar, Izuku no podía negar que esta era su única oportunidad de ganar. Incluso con el Fuinjutsu ayudándolo a agregar una transformación de la naturaleza al Rasengan, y una con la que no estaba familiarizado, seguiría siendo extremadamente difícil y agotador. Aún así, era necesario. Izuku sabía que reutilizar a Varuna estaba fuera de discusión y no podía soportar suficientes cadenas del cielo para unir a Gigantomachia, aunque para ser sincero, considerando cómo Vesjanist luchó por unir al gigante con sus fibras de fibra de carbono, a Izuku no le sorprendería ver fallar un ataque similar. Todo lo que quedaba era intentar piratear una recreación del estilo Winn. Rasen Suriken. Puede que no funcione e incluso podría eliminarlo, pero esa era la única opción que tenía. En este lugar, él era el único lo suficientemente fuerte como para lidiar con Gigantomachia y no le apetecía alisiarse para usar 100% One for All si tal golpe funcionaba para derribar a Gigantomachia. Entonces ya es suficiente descanso. Yo haré correr la voz, tú concéntrate en lo que tienes que hacer. Déjanos el resto a nosotros, dijo Gran Torino mientras despegaba hacia la pelea. Izuku puso el Gumbai en su espalda, fijándolo en su lugar sobre la Ori Verde y ligeramente andrajoso. Estirándose hacia atrás sacó un libro un poco más pequeño hecho de metal grabado con círculos dorados de Fuinjutsu. Esta era una herramienta que Izuku diseñó para sí mismo si sucediera exactamente esta situación. Al abrirlo, el libro comenzó a levitar cuando aparecieron dos círculos verdes de varias etapas encima de las dos láminas de metal. Izuku pasó sus manos a través de ellos y las líneas verdes se reorganizaron para formar guanteletes alrededor de sus manos. Con un ligero pulso de su chakra, Izuku formó un círculo complejo entre sus manos y comenzó su trabajo. Barra, Endeavor gruñó cuando lo arrojaron una vez más. Sin embargo, su represalia fue rápida y el Nomu que se atrevió a tocarlo se encontró con los restos carbonizados de una cabeza. Mientras continuaba luchando, no pudo evitar notar la lucha de sus colegas contra los villanos. Se suponía que esta sería una misión de rescate con Olmigt y Rikudou lidiando con el gran mal. Al principio le molestaba la idea de que un chico de 15 años fuera mejor rival para el gran mal que él, el héroe número 2. Endeavor sabía quién era Olforwan. Todo héroe que se precie sabía de él, o al menos de su leyenda. Érase una vez, pensó que si las cosas se ponían feas, él, Endeavor, podría derrotar a Olforwan. Mirando hacia el páramo que alguna vez fue una ciudad vibrante fuera de la gran barrera creada por el hermano menor de Rikudou, Endeavor ahora entendió dónde se encontraba. Él era un hombre. Estaba en la cima del potencial humano. Rikudou y era algo más. El resto de los 10 mejores héroes profesionales involucrados en esta operación estaban todos aquí, y casi todos estaban tratando de lidiar con la horda de villanos que surgieron de la nada. Y no fueron sólo los villanos de Pocahont a los que salieron a la superficie aquí, sino también monstruos como la calamidad viviente conocida como Gigantomachia. Endeavor y Mirko intentaron atacar al gigante sólo para ser repelidos. El G-Shot no pudo encontrar algo con lo que pudiera meterse dentro, o sanó tan rápido que no importó lo que hizo. En cualquier caso, era un inútil. Vesgeanist fue el único que tuvo un ligero éxito en sus acciones. Logró contener al monstruo, pero no fue suficiente. Los otros villanos estaban frescos y llegaban como una corriente interminable. Al final, le correspondió a Endeavor y los demás defender a G-Shot mientras restringía lo que podría ser la pieza más grande de los villanos, lo que tuvo la desafortunada repercusión de imponer la responsabilidad de cuidar de los otros Nomu y los villanos a los otros héroes profesionales. Justo cuando estaba a punto de atacar a otro tonto villano, Endeavor sintió que algo aterrizaba junto a él. Mirando hacia atrás, vio a un viejo héroe con una capa amarilla. Endeavor, tú y los demás deben estar preparados para retirarse. Gritó Gran Torino que... ¿Estás loco, viejo? Gritó Mirko mientras golpeaba a otro villano. Je, eso es discutible. En cualquier caso, es mocoso de allí dijo que tenía un plan para lidiar con esto, dijo Gran Torino. ¿Crees que tendrá éxito? Gruñó esfuerzo creo que es nuestra mejor oportunidad para acabar con esto, respondió el anciano. Endeavor miró el lugar donde Izuku Mirorilla, hermano de Madara, estaba completamente concentrado con lo que parecía un libro flotando frente a él y círculos verdes de extraños símbolos alrededor de sus brazos y entre sus palmas. Por muy reacio a admitirlo, Izuku era, como su hermano, un guerrero increíble. Él solo había liderado la carga contra la liga de villanos y había mantenido un campo de contención que Endeavor sospechaba que era tanto para ellos como para los civiles de afuera. De repente y de la nada, una luz brillante apareció desde los cielos. Los héroes observaron con asombro mientras presenciaban a Rikudou invocar un rayo del cielo y golpear a Azo por completo. Ese asombro pronto se convirtió en horror, ya que incluso después de bañar el área con llamas tan calientes que incluso Endeavor sabía que no tenía esperanzas de sobrevivir, All4One se levantó y casi elimina a Rikudou. Endeavor volvió a mirar a sus compañeros héroes. Cuando el mocoso de la señal nos retiramos. El trono hubo asentimientos vacilantes por parte de los mejores héroes profesionales y asentimientos muy entusiastas por parte de los héroes de nivel inferior. En ese momento, un ataque perdido alcanzó uno de los helicópteros cercanos y lo envió volando hacia el suelo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Allmigd apareció y los salvó. Los depositó cerca de Izuku y salió para darle un golpe devastador, haciendo retroceder a Gigantomachia y a la mayoría de los villanos junto con él. Endeavor no desperdició esta oportunidad retirar. Él gritó los héroes restantes se congregaron alrededor del lugar donde estaba Izuku junto con el equipo de cámara y el reportero de noticias. Pase lo que pase, aquí es donde harán su última resistencia. Gane o pierda, esto fue todo. Barra, después de su ciertamente atrevida fuga, Katsuki y el resto de los estudiantes de la clase 1, a lograron llegar a un centro de población. Todavía podían oír y sentir los ataques que se lanzaban entre combatientes. Por suerte lograron llegar a una zona de la ciudad que estaba relativamente protegida de la pelea que allí se desarrollaba. Las calles estaban abarrotadas y, como estaban lo suficientemente lejos del lugar de la pelea real, la policía y los socorristas decidieron que no había necesidad de hacer retroceder a la población. Al ver que no había ningún policía o héroe en los alrededores, o al menos ninguno que pudieran ver, los estudiantes decidieron seguir el ejemplo de las otras personas y se sentaron. Fue entonces cuando Kirishima notó que una de las pantallas grandes que normalmente se usaban para anuncios mostraba un informe de noticias en vivo de la batalla. Chicos, miren. Katsuki se volvió para mirar la pantalla. En él, mostró algo realmente increíble. Madara estaba haciendo todo lo posible contra el jefe villano. Podía escuchar a la gente a su alrededor orando para que Olmig viniera a rescatarlo. Todos estaban decepcionados, después de la escena ciertamente ruda de Madara invocando un rayo del cielo y arrojando fuego lo suficientemente caliente como para convertir el suelo en lava, para ver a Olmig ser barrido e ignorado por el jefe villano. El acto posterior de Madara de liberarse y saltar al lado de Olmig mientras el hombre tosía lo que parecía ser sangre solo los desanimó aún más. Sin embargo, lo que vino después los sorprendió. De Minos. Se oyeron algunos gritos del público. Katsuki estuvo de acuerdo. Parar un edificio que te arrojaban levantando otro edificio para repelerlo fue a la vez una flexibilidad increíble y un testimonio del poder de Madara. Dicho esto, nadie podría haber predicho lo que sucedió después. Mientras los susurros de sorpresa surgían de la multitud, Katsuki, Kirishima, Shoto e Ida no podían estar más sorprendidos. ¿Por qué está huyendo Olmig? Era el pensamiento en la mente de todos fue una acción impensable. Olmig nunca huyó, se sabía. Era esto lo que Katsuki admiraba del hombre desde que era joven. Olmig siempre ganaba, sin importar las probabilidades, pero verlo así, huyendo de un villano y herido, simplemente no le sentaba bien. De repente, la cámara cambió cuando se escucharon gritos. Parecía que el helicóptero había sido alcanzado y por los gritos aterrorizados de la gente a su alrededor, era obvio que no había ninguna posibilidad para ellos, notó Katsuki distraídamente. Luego, tan repentina como comenzó su caída no planificada, fueron levantados en el aire y aterrizaron junto a Izuku. ¿Estás bien? Vino una voz familiar todos podrían. Dijo el reportero de alguna manera, el camarógrafo encontró el sentido común y apuntó la cámara a Olmig. Katsuki casi retrocede ante la vista. Estaba cubierto de sangre debido a numerosas heridas y de alguna manera fumaba. Aunque eso no era lo más inquietante de él. No, esa sería la forma demacrada que adoptó. Le recordó a Katsuki a ese hombre palo enfermizo que era el secretario de Olmig. No tanto una secretaria a través de Katsuki distraídamente la cámara pasó de Olmig a Izuku. Katsuki admitiría que nunca había visto al nerd de esta manera. La forma en que permaneció allí con absoluta confianza en el campo de batalla con círculos verdes que sostenían lo que parecían ser runas girando rápidamente ante él, era una visión que Katsuki dudaba que pocos olvidarían. Como si hubieran sido convocados de la nada, el resto de los héroes se congregaron a su alrededor. Oye chico, será mejor que esa cosa esté lista. Gritó el héroe con el que Izuku había internado, Gran Torino. Unos segundos más y debería estar hecho respondió Izuku. Mientras decía eso, los anillos verdes que giraban se detuvieron y se bloquearon. Se formaron patrones complejos de líneas verdes e Izuku sonrió. Mientras se paraba sus manos, Katsuki pudo ver la formación de algo parecido a una bola dentro de los círculos verdes. ¿Ya terminaste? Vino una voz nasal la cámara giró para mostrar la liga de villanos, y más específicamente a su líder, Tomura Shigaraki. Bastardo villano. Gritó un héroe profesional entre la masa de ellos que habían sobrevivido a su combate cuerpo a cuerpo con los Nomu. De hecho, parecía que los héroes habían ganado ese compromiso pero a un costo terrible. Shigaraki se rió, oh, qué rico viniendo de ti. ¿No puedes ver lo feliz que estoy? Después de todo, mi maestro finalmente ha regresado a su antigua gloria y tu precioso símbolo de la paz se ha reducido a nada más que una mera sombra de su antiguo yo. Mira a él, encogido detrás de un niño en ese momento, Katsuki se volvió muy consciente de las personas que lo rodeaban y de sus susurros. No se equivocaron. Las imágenes de otros helicópteros mostraron que Olmigte estaba detrás de Izuku. Después de que mi maestro termine con es mocoso Rikudou, terminará con vuestra débil sociedad y luego los convertiré a todos en polvo. Los anillos verdes se hicieron añicos y una pelota del tamaño de una pelota de béisbol de energía giratoria con cuatro protuberancias en forma de cuchilla surgió en la mano de Izuku. Mirando de cerca, Katsuki pudo ver que su cabello estaba enmarañado por el sudor y que estaba claramente agotado. En The Abour, Besheanist, Edgesot, despejen el camino. Los tres héroes entraron en acción, desactivando a Kurohiri y a los demás miembros de la liga. Tan pronto como la mayor parte de la liga fue capturada por los otros héroes, desapareció en un rayo de luz verde. Subió por el costado de la barrera y cuando llegó a la cima saltó. La cámara lo mostró lanzando la esfera parecida a un shuriken con un grito. Shuriken Rasen estilo viento. El orbe blanco se estrelló contra la espalda del villano gigante llamado Gigantomachia y explotó en una esfera gigante de viento retorcido que azotó al equipo de cámara y a los otros héroes. Se escucharon gritos de dolor del villano, y cuando Izuku aterrizó, el gigantesco villano se desplomó en el suelo inconsciente. La multitud aplaudió la victoria. Con el villano desaparecido y el resto de la liga en estados similares de inconsciencia y la victoria contenida estaba casi asegurada. Sin embargo, eso no fue así ya que momentos después, la gran barrera que los había protegido hasta ahora se hizo añicos y All for One aterrizó frente a ellos. Barra, nuestra lucha fue agotadora. Puedo ver por qué se necesitaron ocho generaciones de One for All para hacer una dama importante para All for One. Incluso arrojándole todo lo que tengo a este tipo, simplemente se levanta. Incluso un Rasen Shuriken no le hizo nada. Bueno, algo hizo. Me permitió infligir más daño, pero cada vez que lo golpeé, simplemente se regeneraba. Sin embargo, pude ver que comenzaba a cansarse. Su lucha se volvía descuidada de veces y el ritmo al que se regeneraba disminuía constantemente. El problema es que simplemente no puedo seguir el ritmo. Mi reserva de chakra está disminuyendo y me estoy cansando. Intenté limitar mis ataques, intentando usar más taijutsu, pero parecía que All for One esperaba una pelea a corta distancia. Mi uso del ninjutsu al menos lo desconcertó por un tiempo. El genjutsu fue inútil. Lo único que logró fue hacerlo feliz y enojado porque tengo tantos poderes. Diablos, incluso comenzó a monologar sobre que yo le había robado sus cosas. No importa lo que le haga. Necesito un plan, no puedo seguir así. La verdad es que tenía un plan. Un plan loco y temerario, pero un plan al fin y al cabo. Aunque tenía poco poder, el aumento de poder otorgado por las ocho puertas no era nada de qué burlarse. Creía que incluso usar solo la séptima puerta podría ser demasiado para mí y no era un movimiento garantizado. Aún así, era el único movimiento que me quedaba. De repente se escuchó una conmoción desde el interior de la barrera. Azo y yo miramos y quedé impresionado y horrorizado. Izuku había lanzado un Rasen Suriken a Gigantomachia y derribó al gigante de un solo golpe. Me avergüenza admitirlo, pero fui lento en ese momento. Tan pronto como vio volar el ataque, All for One ya estaba acelerando hacia la barrera. Se abrió paso de un solo golpe. Cuando logré llegar, él había logrado liberar a la liga y deshacerse de los diez mejores héroes que intentaron capturarlos, hiriendo gravemente a Vesgeaniste en el proceso. Aterricé frente a los héroes. Rikudo. Joven Malara. Nii-san. Volví a mirar a las personas que gritaban y vi sus miradas horrorizadas. ¿Y por qué no lo serían? Mi armadura estaba rota. La armadura que había diseñado para ayudarme a vencer a All for One solo ayudaba a suavizar sus golpes. Me cortaron, me lastimaron y me lastimaron. La sangre fluía de mí junto con el líquido plateado de la capa interna de cristal líquido. La mezcla de las dos sustancias le dio a la sangre que derramé una cualidad algo etérea. Los jirones restantes de mi tela roja sobre la armadura colgaban al viento, sostenidos solo por unos pocos soportes. Fue completamente destruido. Mirando hacia atrás, vi a All for One asegurando el escape de la liga, además de enviar a Gigantomachia lejos con su propia peculiaridad Warp. Me quedé preparado. Este sería mi último esfuerzo. Una vez que terminó, se volvió hacia nosotros con una gran sonrisa en el rostro y comenzó a aplaudir. Bravo, bravo. Realmente has superado todas mis expectativas, Rikudo. Desde Olmig no había tenido la oportunidad de luchar contra un oponente tan poderoso estaba ganando tiempo, lo sé. La mayor parte de su ropa ya había sido destrozada por nuestra confrontación y todo lo que tenía encima en este momento eran los restos andrajosos de una camisa y pantalones que alguna vez fueron de manga larga. Con mi Sharingan, pude ver muchos pequeños cortes en su persona que apenas ahora comenzaban a sanar. Interesante, para que se pueda centrar su capacidad curativa. Era bueno saberlo, pero podría reparar órganos vitales dañados, como lo haría el Nomu. ¿Sabes, Rikudou? Incluso mientras estás aquí, medio derrotado, no puedo evitar notar a todos los héroes que se esconden detrás de ti. ¿Por qué incluso el otrora poderoso Olmig ha empezado a esconderse detrás de las espaldas de los niños? ¿Cuándo? Vine aquí para eliminarte. Admito que quería que sufrieras. Después de todo, eres el heredero de Olmig. ¡Qué pena que no seas su sucesor, eso hubiera hecho esta victoria aún más dulce! Pero no importa, tu hermano. Claramente no está a tu nivel, por lo que debería ser bastante fácil eliminarlo y terminar con su línea de héroes. ¡Oh, esto estuvo mal! Si All4One filtrara el secreto de One4Ol habrá caos. ¿En serio ahora te deducen que te burlas de un niño? ¡Oh, cómo han caído los poderosos, Bromeo Olmig mientras avanzaba, el poder comenzaba a llenar su cuerpo una vez más! Pero era sólo una brasa, una miseria del alguna vez un vasto infierno que residía dentro de él. ¡Ah, Olmig, mi enemigo más odiado! ¡Qué extraño que estés aquí! ¿Estás buscando recrear el deceso de tu maestro en mis manos? ¿Exponerte ante mí para salvar a tu precioso heredero y sucesor, como lo hizo Shimura Nana antes que tú? ¡Cierra tu maldita boca! No te atrevas a pronunciar el nombre de mi amo con tu sucia boca. Todos para uno se rieron ¿sabes, Olmig? De todos los que han sostenido One4All, ciertamente eres el que más he odiado. Puede que haya acabado con tu maestro, pero tú destruiste el trabajo de mi vida. ¿Puedes siquiera ver el suelo desde la montaña de mis asociados que has aplastado bajo tus puños? Aún así, no importa. Antes de acabar con tu miserable existencia, voy a aplastarte, comenzando por esa imagen falsa que pusiste. Mientras decía esto, la mano de Olforwan comenzó a hincharse de poder. Dux. Grité no había forma de que yo criticara a esto ni a nadie. Izuku entró en acción y eliminó al equipo de cámara mientras el resto de los diez mejores héroes se dispersaban. Lo que no notamos fue que dos personas salían cojeando de un edificio derrumbado detrás de nosotros. Olmig no dejó de notarlos. Olmig se mantuvo firme mientras Olforwan disparaba. Observé con horror como el poder que había logrado conseguir se usaba de una vez para bloquear y redirigir la ola de aire a alta presión lejos del edificio detrás de su espalda, dejando a Olmig con nada más que la vieja y marchita cáscara de su habitual ser. Miren esto, gente de Japón. Este es su ídolo, su héroe. Este reg marchito es el llamado símbolo de la paz. Fue entonces cuando noté que el equipo de cámara y a Izuku estaban parados frente a ellos con su bumbá y listo para desviar otro disparo. Una leve tos vino de Olmig mientras miraba a su enemigo. Incluso si me quitas la carne, mi corazón nunca dejará de ser el de un héroe. Soy el símbolo de la paz, que nunca podrás quitarme. Olforwan se encogió de hombros y miró ligeramente exasperado. Debería haber sabido que no sería tan fácil. Está bien, me rindo. Oh, debo mencionar que Shigaraki Tomura, mi sucesor, en realidad es el nieto de Shimura Nana. Se hizo el silencio en el campo. Miré a Olmig y vi que la comprensión aparecía en su rostro y luego el horror. Izuku era muy parecido. Eso no es cierto, no puede serlo susurró Olmig. Vamos, ¿realmente crees eso? Esto es algo que yo haría totalmente. ¿Quieres saber más? De hecho, lo encontré debajo de un puente después de que activó su don. El pobre, estaba pereciendo de hambre y, sin embargo, ni un solo héroe vino en su ayuda. Me resultaría irónico que yo fuera el único que rescató al pobre niño, ¿no estás de acuerdo? Olmig cayó de rodillas y Olforwan se rió. Ahora que el ocho está roto, ¿qué dices que deberíamos hacer, noveno? Dijo Olforwan mientras se giraba hacia Izuku. Olforwan debería llamarte por tu nombre de héroe, pero no tienes uno, ¿verdad? Bueno, no importa, ¿qué tal si te regalo uno, qué dices y uno para todos? Esto fue. El secreto había salido a la luz. O al menos parte de ello. Esto es malo. Esto es muy malo. Si dejo que esto continúe terminará en un desastre. Olforwan sigue siendo demasiado poderoso y sin la liberación de polvo no creo que pueda dispararle de un solo golpe. Aún así, hay una cosa que podría intentar. Es arriesgado, pero es mi única opción. Con suerte, Izuku puede darme algo de tiempo. ¿Qué querés Olforwan? Llegó la voz de Izuku, manteniéndose fuerte. ¿Qué quiero? Oh, pobre muchacho, quiero lo que siempre he querido, pero no estamos aquí para discutir eso. ¿Sabes qué? Te haré una oferta. Dame uno para todos y te dejaré vivir a ti y a tu familia. Incluso dejaré vivir a Olmig. Él no es una amenaza para mí en este estado, dijo Olforwan. Y si me niego, respondió Izuku mientras agarraba su bumbay con más fuerza. El ojo de Olforwan se muestra con intenciones maliciosas. Creo que ya sabes la respuesta a eso. Entonces ya sabes mi respuesta, Olforwan, respondió Izuku mientras chispas verdes comenzaban a correr por su traje. Que así sea en ese momento estallé. El chakra que había estado reuniéndose liberó de inmediato en un solo ataque directo y penetrante se concentró alrededor de mi mano y apuntó a la cabeza de Olforwan. Un solo Chidori que haría o desharía esta pelea. Al estar tan cerca, no había forma de que pudiera fallar. Cri 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 salpicar goteo cri goteo cri. Goteo. Madara. Una voz débil y sorprendida gritó. Madre. Capítulo 33. Dioses entre nosotros. Batalla legendaria de los dioses himno del amanecer conocido por siempre. El tiempo se detuvo en ese momento. Pude ver todo desarrollarse ante mis propios ojos. Mi percepción fue tal que ni el más mínimo detalle pasó desapercibido. Creo que esta es la primera vez que odié mi existencia aquí. Cuando salté para eliminar a Olforwan, lo hice con una confianza casi absoluta en mi éxito. El camino había estado despejado, Olforwan estaba ocupado burlándose de Izuku y la distancia entre nosotros era corta. Debería haber terminado en un instante. No lo fue. Mientras extendía mi mano cubierta de relámpagos, Sharingan ardiendo y buscando cualquier movimiento que pudiera denotar incluso la más mínima retribución, sucedió. Sucedió tan rápido que ni siquiera pude reaccionar adecuadamente. En un momento estaba mirando a Olforwan, mi mano extendida y a pocos centímetros de hundirse en su cráneo y freír su cerebro, y al siguiente estaba hundiendo mi mano cubierta de rayos en el pecho de mi madre. Por unos momentos me quedé en shock. Pensé que era una ilusión, un producto de la imaginación pervertida de Olforwan impuesta sobre mí para su retorcido placer. Entonces sentí el calor. Una calidez familiar. Calor viscoso y pulsante de los restos de un corazón que intenta bombear sangre inútilmente apretándose alrededor de mi antebrazo. Entonces escuché su voz. ¿Madara? La miré a ella, la mujer que nos trajo a mí y a mi hermano a este mundo. Ella es un alma amable y gentil que incluso soportó mi distanciamiento de ella y nunca dejó de amarme. Ella nos amaba tanto a mí y a mi hermano y yo y la condene. Mis ojos se abrieron cuando escuché a mi hermano gritar en la distancia. El crepitar del relámpago en mi mano se apagó y lo retiré. Ahora estaba cubierto de sangre carmesí y emitía un sonido tan nauseabundo que perseguirá mi pesadilla durante décadas. No, por favor, esto no puede pasar, por favor rogué en voz baja. Sin mi mano sosteniéndola, mi madre empezó a caer. La atrapé y caí de rodillas. Ella ya no estaba viva. No importaba que estuviera a pocos metros de All for One, que reía maniáticamente. Ella había dejado este mundo. No importaba que el mundo entero pudiera vernos. Estaba sin vida y lo último que le dije fue que se largara o le quitaría al único hijo que le quedaba. Ni siquiera pude hacer las paces, ¿qué hijo tan horrible debo ser? El dolor me invadió y grité. Lloré por mi dolor y pena mientras sostenía a mi madre en mis brazos. Sin vida. Mi hermano, huérfano. El enemigo y... No. Me niego. En ese momento se desvaneció el dolor gélido que me retenía y en su lugar se arraigó en mi alma un odio terrible y hirviente. Grité de nuevo, esta vez no por pena, sino por dolor, ira y rabia tan ardiente y pura que podría haberla usado para quemar la tierra. Y lo hice. Mis ojos se sentían como si estuvieran en llamas, como si alguien los hubiera sacado con unas pinzas calientes y hubiera vertido metal fundido en mis cuencas. No rehuí este dolor, lo abracé. Este fue el método de mi venganza. Un poder grabado en mi sangre y surgido por la pérdida de un ser querido tan querido que uno encendería el mundo para protegerlo, un ser querido al que no pudiste proteger. No se trataba de justicia. Esto fue venganza. Lo juro, no descansaré hasta que todo lo que All for One es y siempre fuese aborrado de la historia misma y si tengo que deshacer el mundo para hacerlo, que así sea. Por ahora, aunque me conformaré con quemar su carne. Quemaré su legado más tarde. Me sequé la cabeza para mirar a All for One, el demonio que me quitó a mi familia, el mal que me hizo cometer uno de los actos más atroces imaginables. Podía sentir el poder corriendo a través de los pozos fundidos que ahora eran mis ojos mientras el patrón de tres tomos del Sharingan giraba y giraba y agitaba las profundidades rojo sangre de mi iris y emergía un nuevo patrón. Seis radios, todos con forma de lágrima, convergían alrededor de mi pupila y en su cabeza, en su borde más externo, se podía ver un único punto rojo. Oh Sol, escucha y obedece. Amaterasu. Barra. Toda la vida de Izuku se hizo añicos en ese momento cuando vio el Chidori en la mano de su hermano atravesar el corazón de su madre. Gritó y trató de correr hacia adelante, pero Gran Torino lo derribó al suelo. Continuó tirando basura en el agarre del anciano, pero era inútil, no lo soltaba, por mucho que Izuku gritara y maldijera para que lo hiciera. Los otros héroes observaron conmocionados y horrorizados como Madara soltaba un grito impío de dolor y pena. Un grito que hizo reír tanto a All4One que echó la cabeza hacia atrás. Maravilloso, oh que maravilloso. No puedo creer que hayas caído en la trampa. Oh, ¿puede mejorar este día? Ya tengo a mis enemigos de rodillas, ¿qué más puedo desear? Dijo All4One mientras su risa se convertía en risitas. Bueno, hay muchas cosas que deseo, pero por ahora ¿qué tal si me declaro emperador de Japón? ¿Es un final apropiado, no? ¿Qué dicen ustedes, gente de Japón? Preguntó All4One mientras señalaba con el dedo al sorprendido y horrorizado equipo de cámara. Justo en ese momento, otro grito, esta vez de rabia, salió de la garganta de Madara. All4One se giró para lidiar con el Midoriya Mayor cuando su cabeza se levantó de golpe y miró a All4One con odiosos ojos carmesí. Ojos cambiados, corazón cambiado. Izuku sintió que su corazón se desplomaba. Sabía lo que estaba pasando. Su hermano había activado lo único que juró que no buscaría. Poder por el poder. Poder para la retribución, la venganza, la destrucción. Madara Midoriya ha despertado el manje Kyo Sharingan, y que los dioses tengan piedad de aquellos sobre quienes cae la vista porque él no tendrá ninguna. Ah, Erasu. Izuku sintió y escuchó el llamado de las llamas de iluminación celestial. Y vio el resultado. Mientras la sangre goteaba de la cuenca del ojo izquierdo de Madara, el nuevo patrón del manje Kyo Sharingan giró y llamas negras estallaron en All4One. El rey del mal gritó de dolor mientras comenzaba a arrancar pedazos de carne de sus huesos en un intento de evitar las llamas destructivas. Como si no hubiera otra opción, Ahzo abrió mucho la boca y se despojó de la piel. Lo que surgió fue una versión grotesca del hombre, rosado y sin pelo, al que le faltaban extremidades y otras partes de su carne. Difícilmente se le podría llamar un hombre, tal era la miseria de su estado. Era como si hubiera expulsado su alma de su cadáver abovedado. Con un grito de rabia, lanzó un ataque a Madara. Izuku se desesperó. Su hermano no se movía y él no podía. Reanudó su lucha contra los héroes que, en retrospectiva, estaban tratando legítimamente de evitar que lo eliminaran imprudentemente aún más. Había perdido a su madre hoy, no perderá también a su hermano. Al final, parecía que no debía preocuparse. A medida que se acercaba el ataque, una aura dorada rodeó a su hermano, deteniendo el ataque. Ahzo parecía desconcertado mientras intentaba recuperar algo de apariencia de su cuerpo anterior y su fuerza. El aura dorada alrededor de Madara cambió, mientras se formaba una caja torácica, y luego un cráneo y dos brazos esqueléticos, todos dorados. El cráneo tenía una corona de cuernos encima de su cabeza y mientras se estabilizaba rugía junto con Madara. Susano. Todos quedaron asombrados ante la vista, una vista que quedará grabada para siempre en los corazones y las mentes de aquellos que observan el momento en que un nuevo dios había llegado con todo su poder al campo de batalla. La construcción de chakra gigante agitó su brazo y una ola de aire presurizado salió disparada, alejando a Ahzo. Madara se levantó de donde se había arrodillado junto al cuerpo ahora sin vida de su madre y comenzó a tambalearse lentamente hacia All for One mientras jadeaba pesadamente, con ambos ojos sangrando profusamente. Si hubiera sido una pelea justa, Madara habría ganado, no había muchas dudas al respecto. Pero no fue así y Madara estaba cansado, Izuku lo sabía. Madara recordó que cuando eran pequeños y solían acurrucarse juntos por las noches, su hermano a veces le contaba historias de grandes hombres que eran conocidos por invocar a los dioses para que actuaran como su escudo y espada. Si bien la descripción difería ligeramente, Izuku sabía que eso era de lo que estaba hablando. Este era el escudo y la espada definitivos, precisamente en lo que se basó Baruna. Él con capacidad de ayudar por todos los medios. Susano. Pero Izuku también vio lo increíblemente agotador que era algo así para su hermano y sabía en el fondo de su corazón que si Madara luchaba contra All for One como lo está ahora, perdería, no porque sería derrotado, sino porque All for One lo haría. Weir. Barra. Mientras miraba la pantalla, Katsuki quedó horrorizado. Muchos a su alrededor compartían el mismo sentimiento e incluso los comentaristas de noticias guardaron silencio. Como no podrían serlo, después de todo, acababan de presenciar el trágico final de lo que parecía ser el último ataque desesperado de Rikudou. Junto a él, Katsuki estaba consciente de que Yayorozou y Kirishima vomitaban, mientras que Iida se quedó quieta, sorprendida y horrorizada. Lo que vino después seguramente marcaría a la gente de por vida. Incluso el corazón de Katsuki se torció ante el sonido del trágico gemido de Madara y el disgusto llenó su boca ante el sonido de la risa de All for One. Quería vomitar, pero tenía los ojos clavados en la pantalla de una manera casi perversa. Observó como Izuku, no, como Anforo le era derribado al suelo por uno de los otros héroes para evitar que atacara imprudentemente al malvado megalómano que acababa de obligar a su hermano a acabar con su propia madre. Y luego vio como Madara se levantaba, con el alma y los ojos llenos de odio y todo dirigido a una sola persona. Observó mientras bañaba al rey del mal en llamas negras del infierno. No fue glorioso. No fue divertido ni digno de elogio. Este no era el mundo de héroes en el que lo habían criado para creer. Era una burla retorcida de ese mundo. A medida que más y más personas comenzaban a desesperarse, incluso cuando Madara, vestido con su avatar dorado, se tambaleaba hacia adelante para librar una batalla inútil contra el rey del mal, una sola voz rompió el silencio. Esto no terminará así. No os desesperéis. Porque yo estoy aquí. Barra. All Meek se sintió como un fracaso. Le había fallado a su maestro y ahora le estaba fallando a su heredero y sucesor. Le estaba fallando al mundo. Se suponía que él sería quien pelearía contra All for One, no contra Madara. No por primera vez, All Meek se preguntó cómo habría sido el mundo sin Madara. ¿Habrían sobrevivido él y el mundo en general a este día? ¿Habrían visto el amanecer de un nuevo día como personas libres o como sujetos de All for One? Mientras observaba ahora, All Meek no podía dejar de desesperarse. ¿Quién estaba ahí para decir estoy aquí? ¿En quién podía confiar la gente? No Madara, no ahora que estaba loco de dolor, rabia y odio saliendo de él en masa. Incluso mientras se tambaleaba hacia su enemigo herido vestido con su avatar dorado, All Meek pudo ver que todo lo que lo mantenía erguido era pura fuerza de voluntad y un odio eterno hacia All for One. All Meek sería negligente si no comparara esto con el odio que sentía por el símbolo del mal después de que éste acabar con la vida de su madre. Y al mismo tiempo, el joven Izuku era demasiado joven, demasiado joven tanto en cuerpo como en espíritu para que se le pidiera que sostuviera el peso del mundo entero sobre sus hombros como lo hizo All Meek. All Meek miró a su lado, donde Gran Torino y Besgeanist estaban sujetando a Izuku, quien tenía lágrimas en los ojos mientras luchaba cada vez más por escapar. All Meek no tenía idea de lo que haría después. Podía huir o luchar, el resultado era el mismo. All Meek desapareció y todo lo que quedó fue Yagi Toshinori, un anciano lamentable y peculiar. Recuerda a Toshinori. Siempre que sientas que no puedes continuar, recuerda tu origen. Yagi casi jadeó. Esa era la voz de su amo. ¿Este fue el final, no? Yagi miró a su alrededor y todo lo que era eran las expresiones de miedo de las personas que lo rodeaban y, de repente, tenía 15 años nuevamente y el mundo estaba en el mundo. Estaba envuelto en oscuridad. No, este no es el camino que seguiré. Mi origen, debo recordarlo. Debe haber algo que pueda cambiar el rumbo de esta batalla, algo que garantice que All For One perezca para siempre. Y fue entonces cuando un recuerdo surgió en la mente de All Meek. Flashback, en la época de los exámenes prácticos. All Meek rara vez había regresado a su agencia recientemente. Ahora que se había dedicado a la enseñanza a tiempo completo, simplemente no tenía tiempo para dedicarle. Aún así, pensó que al menos debería hacer una visita para ver al joven Madara y cómo estaba. Mientras cruzaba la puerta, no pudo dejar de notar un montón de caras nuevas a su alrededor. Parecía que el joven Madara había hecho algunos cambios. No es que lo desaprobase, pero parecía extraño. Cuando se identificó en el mostrador de seguridad, casi instantáneamente lo condujeron a un ascensor privado. Eso fue ciertamente extraño. Su forma más pequeña ciertamente no recibió este tipo de atención, ni siquiera de su propia agencia cuando todavía la dirigía. Llegó bastante rápido al último piso y fue conducido a una gran sala. Era bastante espartano, solo tenía un escritorio y una sola pared de ventanas de vidrio para dejar entrar la luz del sol. También había un par de sillas, aunque lo más extraño era el hecho de que Madara estaba haciendo trámites en la oficina. El niño miró hacia arriba y parpadeó, como si no creyera lo que estaba viendo. All Meek, ¿necesitabas algo? No particularmente, no. Principalmente vine para ver cómo estabas. Después de todo, de repente te dejé caer todo esto. Madara lo fulminó con la mirada ante eso. All Meek respondió con una sonrisa tímida. Como puedes ver, estoy bastante ocupado, respondió mordazmente. All Meek se estremeció ante eso. Recordó haber oído que Madara acababa de regresar de acabar con éxito con una gran guarida del crimen organizado y obtuvo pistas y pruebas sobre muchos de sus superiores. Eso seguramente provocaría algún papeleo. Bien, bueno solo seré un poco. En realidad, quería preguntarte algo sobre lo que has escrito en tus hallazgos sobre mí, específicamente sobre eso que llamas las ocho puertas. Madara miró a All Meek por un momento antes de indicarle que se sentara mientras los círculos de Fuinjutsu se activaban y se levantaban las barreras. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me pregunto por qué los llamaste frágiles. Madara obtuvo una mirada de reconocimiento. Ah, eso. Bueno, es como dije. Son frágiles. Estar sometidos al estrés de tener todo el poder de One for All recorriéndolos casi constantemente durante los últimos cuarenta años simplemente los ha desgastado. Tienes que hacerlo. Recuerda que las puertas están ahí para regular el flujo de chakra a través del cuerpo. El hecho de que empujaste One for All a través de ellas junto con el chakra normal las ha desestabilizado. Es tan simple como eso, explicó. Entonces, ¿le pasará lo mismo al joven Izuku? Preguntó All Meek preocupado. Madara se rió y sacudió la cabeza. Esto no nos sucederá a nosotros. Esto te sucedió a ti porque empujaste y entrenaste con One for All antes de desarrollar siquiera una pizca de tu propio chakra y, por lo tanto, empujaste las puertas para recibir toda la carga de la energía corrosiva de la naturaleza de One for All. Efecto. Lo que normalmente debería haber sido humedecido por una capa de chakra entró en contacto directo con las puertas y comenzó a erosionarlas. ¿Por qué crees que no dejé que Izuku usara a OFA tan pronto como lo recibió? De todos modos, ¿por qué preguntas? Si estuvieras en algún peligro te lo habría dicho en el momento en que lo descubrí. Bueno, esto es más bien la curiosidad de un anciano, pero escuché al joven Izuku decir algo sobre la formación de las ocho puertas. Cuando traté de preguntarle qué era, se cayó y me dijo que hablara contigo. El rostro de Madara se volvió sombrío, y Olmig no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda ante esa mirada. Tenía razón al decirte que vinieras a verme. No hace falta decir que no puedes decirle esto a nadie, pero dice así. La formación de las ocho puertas es una técnica prohibida del más alto nivel. Ya le expliqué esto al facultad de la UA. Pero, en esencia, puedes abrir las puertas dentro de tu cuerpo para obtener un aumento de poder masivo. La desventaja es que, como con One for All, un cuerpo no preparado será destrozado por su uso. Diablos, incluso para uno preparado. Será el infierno. Las puertas existen porque el cuerpo humano simplemente no puede tomar toda la fuerza del chakra sin romperse. Debes entender que incluso en las condiciones más extremas, dudaría en usar esta técnica. Equivocarse significaría un aparecer seguramente. De repente apareció una bombilla en la cabeza de Olmig. ¿Eso significa que puedo? No, dijo Madara resueltamente, para ti sería ir directamente al oeste brazos del Shinigami. El impacto en tu cuerpo que causará abrir incluso una sola puerta puede conducir a una reacción en cadena que romperá todas las puertas, incluso la puerta de la muerte. No hace falta que te diga que nada podrá salvarte de la perecer si eso sucede. Olmig asintió y, después de agradecerle por su tiempo, se fue a reflexionar sobre lo que había aprendido. ¿Fin del flashback? Como recordaba, Olmig no pudo dejar de mirar el campo de batalla. ¿Era este el momento de usarlo? Olforwan corría mientras más y más partes del cráter donde una vez estuvo una ciudad ahora estaban rodeadas de llamas negras. Aún así, no pudo evitar notar que el avatar de Rikudou comenzaba a verse algo más fantasmal y ya no tenía cabeza ni un brazo. Estaba claro que estaba al final de su línea. Había llegado a su límite y sin usar las puertas él mismo, perdería. Incluso si la afona lo eliminaría, no podrían permitirle escapar. Y así, Olmig acabó profundamente en busca de la última brasa restante de One For All y la envió destrozada con todas sus fuerzas al lugar donde sabía que estaba ubicada la primera puerta. Olmig jadeó de dolor cuando sintió que la puerta no se abría, sino que se rompía y un poder diferente a todo lo que había tenido o sentido antes ahora lo recorría y lo devolvía a su forma original como una capa de energía carmesí, su propia sangre que actualmente estaba evaporándose, se formó a su alrededor. Podía sentir los ojos del joven Izuku sobre él y el puro horror que emanaba de él. No temas. Porque yo estoy aquí. Con eso, Olmig saltó a la batalla. Incluso si será el último, Olmig estaba decidido a salir como un héroe. Aún así, no podía dejar de pensar en su sucesor y en lo inquietantemente trágico y similar que fue esto al deceso de su propio maestro. Te he enseñado todo lo que puedo, joven Izuku y me he convertido en alumno de tu hermano por derecho propio. Por favor, perdone esta acción egoísta mía, pero todavía tengo una persona más que salvar esta noche. Barra. Todo podría. Gritó Izuku horrorizado. Sabía lo que significaba el vapor rojo. Sabía lo que acababa de hacer su mentor, lo más parecido a un padre que él y Madara habían tenido, todo con el fin de acabar finalmente con ese monstruo que obligó a su hermano mayor a despertar esos ojos malditos. Olmig desapareció en un instante, y con un solo golpe, atravesó el Susanoo de Madara, o lo que quedaba de él, y lo agarró. Trajo a Madara de regreso y lo puso en el suelo. Izuku lo perdió y desató un látigo negro, desgarrando las fibras de besgeanísticas y teletransportándose al lado de su hermano. Niisan. Gritó Izuku. Madara le devolvió una sonrisa suave y lastimera, mirándolo con sus ojos carmesí de manjequio que tenían más dolor en ellos. Izuku volvió su mirada hacia Olmig solo para descubrir que se había ido. Estaba volando por el aire, pateándolo para ir aún más rápido mientras All4One intentaba volar. La batalla con su hermano lo había dejado con cicatrices y sin todas sus extremidades. La única razón por la que sus entrañas todavía estaban intactas, a pesar de la enorme ondulación en su abdomen, era que las mantenía así mediante el uso inteligente de una peculiaridad de telequínesis. Al final, Madara lo había dejado aún más dañado que su pelea anterior con Olmig. Izuku intentó levantarse y hacer algo para apoyar a Olmig cuando Madara le agarró la mano. No, dijo con voz áspera. ¿Qué? ¿Por qué? Exigió Izuku. Madara no dijo nada mientras intentaba ponerse de pie. Izuku lo ayudó, pero estaba claro que a Rikudou no le quedaba nada que dar. Izuku apostaría su vida a que estaba usando las últimas gotas de su chakra para alimentar sus ojos, posiblemente para crear un último Susanoo para protegerlo a él y a quienes lo rodean. Madara señaló con la mano la batalla que se desarrollaba arriba y miró a la cámara. Miren. Miren y graben esta vista en sus corazones y mentes. Miren y sean testigos de cómo el mayor de todos los villanos cae a manos del más grande de todos los héroes. Niisan comenzó Izuku. Esto fue doloroso incluso para él, ¿sabía su hermano lo que le estaba preguntando a la gente normal de Japón? No. No te atrevas a mirar hacia otro lado. No te atrevas a faltarle el respeto al acto final de Olmig. Mira y da testimonio. Este es el fin de una era. Mira y da testimonio mientras tu héroe lucha por ti. Rugió Madara. Incluso con lo débil que parecía en este momento, nadie podía negar sus palabras. Incluso el resto de los diez mejores héroes se pusieron de pie y dieron testimonio, paralizados por la batalla en el cielo. Esa noche, en todo Japón la gente dejó lo que estaba haciendo y observó y aplaudió como un solo corazón y una sola voz para que triunfara su mayor héroe. Para que el mal caiga y el bien prospere. Todos se quedaron de pie y observaron como Olmig, vestido de carmesí, los salvaba a todos. Mientras Olforwan intentaba escapar, Olmig enviaba golpes de aire presurizado de tal fuerza que separaba las nupes y rompía el suelo. Olforwan estaba al límite de su ingenio, desesperado por cualquier cosa que pudiera hacer para sobrevivir, pero contra este nivel de poder, no había nada que pudiera hacer. Finalmente, Olmig logró asestarle un golpe en la cabeza, casi aplastando su cráneo, que lo envió disparado al suelo. Olmig hizo lo mismo cuando anunció su último ataque. La suma de todo lo que él y otros siete habían cultivado se sumaba a un poder aprendido de los propios alumnos. Estados Unidos de Smash El tiempo y el espacio se doblaron contra su puño mientras una lanza carmesí se formaba detrás de él. El suelo debajo se hizo añicos con tal fuerza que el terremoto resultante causó una devastación a gran escala en todo Japón. La corriente ascendente resultante obligó a arrasar edificios enteros. Era de tal fuerza que Izuku tuvo que levantar un escudo para protegerse a sí mismo y a las personas que los rodeaban, aunque nunca apartó la vista de la última resistencia de Olmig. Pero eso no importaba. El puño de la justicia había dado en el blanco. Cuando el humo se disitó, todos pudieron ver claramente a Olmig parado en ese cráter. Todo Japón quedó en silencio por un momento, y luego, cuando el primer rayo del amanecer bañó el área con luz solar, Olmig levantó un puño en el aire. Victoria Las multitudes de todo Japón rompieron en lágrimas, sollozos y gritos de alegría. En cada extremo todos cantaban el nombre de Olmig. Todos menos dos. Porque Izuku y Madara sabían lo que esto realmente significaba. Cuando el sol salió lo suficiente, comenzó a formarse alrededor de Olmig un halo de luz. Fue entonces cuando Madara finalmente permitió que su Sharingan se desconectara y dejó escapar un sollozo. Izuku hizo más o menos lo mismo mientras ambos hermanos se arrodillaban y lloraban. Quienes los rodeaban estaban confundidos. No podían sentir lo que hicieron. No pudieron sentir que el chakra de Olmig finalmente se apagó. Cuando se levantó una ligera brisa, ligeras partículas de polvo comenzaron a fluir hacia arriba y lejos de Olmig, hasta que finalmente sopló una ráfaga de viento suficiente y los restos carbonizados de Olmig se disolvieron en nada más que cenizas y polvo, todos arrastrados por el viento. El héroe más grande lo había dado todo y lo único que quedaba eran los dos niños que representan su legado. El rayo de luz que brillaba sobre Olmig ahora brillaba sobre Madara e Izuku, pero no les importaba. Los dos jóvenes aspirantes a Pilares permanecieron en el mismo lugar y lloraron. Lamentaron el fallecimiento de una madre y el acto final de amor de un padre, un mentor y un salvador. Había llegado el amanecer, y con él había traído tanto un dolor terrible como una nueva esperanza. Porque ahora era el momento del duelo, de la reconciliación. Después de todo, esto no era más que el final de una cosa y el comienzo de otra, y aún quedaba mucho por hacer, pero eso podía esperar y por ahora. Parte 1, Fin. Parte 1, Fin.